Yo sé que a muchísima gente le encanta tener armas de 500, 600 metros, incluso más Voy a hacer unos videos probando armas para que tú saques conclusiones Ojo, no te estoy recomendando esta arma en particular La vamos a probar en vivo en unas batallas en Liga Campeón Y si tú me ves diciendo, esto casi no hace daño o hace un daño decente Ojo, mira lo que hace, hace bastante daño Bueno, tú vas sacando conclusiones Le voy a colocar 4 porque es un Ultimate Ares Alcance de 600 metros, 12 segundos de recarga Ya eso me hace dudar bastante de su desempeño Y un nuclear amplifier, un termonuclear reactor y un laser stand En cuestión de drones le coloqué este porque quiero tener antisigilo Es lo único que me interesa de esto realmente Y el rompe escudos nuevo que hay que dura 40 segundos Porque hay demasiado Dagon también, Tiffon, etc El piloto, tengo estas habilidades Realmente yo creo que nada de esto influye mucho Porque lo que voy a centrarme es en el daño Ver si son competitivas No voy a ir por balizas y se los aclaro Porque voy a concentrarme mucho en hacer daño O tratar de cazar a los campers enemigos Pero recuerda que si vas a ser camper Si vas a salir con un robot camper O de 500 o 600 metros Medio alcance Trata de siempre ir por balizas Porque si juegas ofensiva o dominio Las batallas están terminando muy muy veloz Porque la gente no va por balizas Se queda atrás campeando y pues se pierde muy fácil Espero que te gusten estos episodios No se te olvide de darle like Suscríbete al canal Y déjame tu opinión de esta arma ¿Vale o no vale la pena? Vamos, vamos Mi gente hermosa Ok Fíjense Este módulo que pasó de ser muy OP A simplemente ser Un módulo de rompescudos De verdad que solamente sigue para rompescudos gente No recuperas vida Para tanquear daño no es la mejor opción Déjame ver si puedo ayudar aquí disparando de lejos Ok Hicimos un daño decente Estamos calentando Pero necesito dispararle a gente así como De este calibre, ¿no? O sea, gente Déjame ver si le puedo meter a este man Y llevarlo al olvido Ok Ese fue con una habilidad Pero igual es parte del gameplay, ¿no? Ok ¿Dónde está este? Ah, está aquí atrás Mierda Creo que tened cuidado Porque hay un man aquí Creo que este tiene 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 Rompescudos quizás No sé, bro Pero no me puedo sumar ahí Y regalarme, ¿no? Ellos vienen Ellos vienen Ellos vienen por nosotros Así que nosotros deberíamos de Aguantar solamente Y ya El man se esconde bien Obviamente ¿Este quién es? Este es el El Ok Creo que hace buen daño, gente Hace muy buen daño Yo diría Para ser sincero Se siente el daño Bien O sea No lo siento débil Cuando te quedas en munición Sí como que coño Pues Pero lo normal O sea Así son todas las armas Realmente A ver A ver Vamos a ver Este bicho Que cayó allá Ok Este equipo También está campeando Pero brutal ¿No? Pero está chido Ojo Las veo chidas Como armas Para campear ¿No? Creo que son armas Como de soporte De campeo Fíjate que Hace un buen daño Lo malo es la recarga Creo que es Lo que se siente Que es malo 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 ¿Verdad? Hay que dejarlo Que salgan de aquí Y Ok Se fue para allá El man este Vamos a ver Si podemos ayudarlo Están bien O sea La combinación Cae muy bien También Ojo ¿No? No estoy lleno Por balizas Mi gente Porque quiero Probar las armas No puedo hacer Las dos cosas A la vez Quiero concentrarme En las armas Ok Fíjate que Sin la habilidad Me lo llevé Estuvo chido Ya me decía Este se asoma Y tiene Algo que pueda Destruir Yo Soy fácil O sea Todo lo que sea Con escudo Lo matas De una vez ¿Sí? Mira este man Vamos a ver Si lo matamos Una vez También También O sea Esta combinación Está bastante Bastante Competitiva Yo diría eso Pero ya Es cuestión De gustos Porque no se siente Que estén chetadas ¿Sí? O sea No vas a hacer Una instant kill De una vez Y luego vas a Hacer otra Instant kill ¿No? Matas a alguien Y luego te quedas Sin munición Lamentablemente Va a ser así Tú usas Estas armas ¡Ay vos mames! Bueno Yo voy por las balizas No hace que Estos manes Nos terminen De matar Aunque hay Dos diametelletas Ahí de no se besos Este se fue Déjame decir Puedo Hacer algo Yo aquí Para que este man Uff Pensé que me Uff Lo mataron Loco Puede ser que yo Me lo lleve Probándome esta kill Yo ¡Vamos! Loco Esto fue extra ¿No? Ojo Esto fue extra Esto simplemente fue Para la foto Yo estuve ahí Para la foto Yo no le hice mucho daño Pero bueno Estuvo chido Estuvo chido A ver Taca ta Dos Hay cuatro Hay cinco Seis ¿Sí? Así que cinco No hay necesidad De lanzarme yo A la muerte Pero Vámonos por aquí Creo que es más seguro Viene un 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 bicho de estos Ok Yo creo que aquí podemos Darles nosotros A ver Ok Ahí me dio escudo Que bien Vamos a decir Podemos matarlo Antes que nos mate Porque está aguantando muchísimo O sea Está aguantando como los bichos De antes Yo no aguanto así Mira Mira que no es paja Mira que no es paja Yo no aguanté así Pero bueno Ya me sorprendo ahorita Porque Estamos hablando de warhacks Aquí hay demasiada gente Tamposita Voy a ir por balizas Como por no perder Porque lo que quiero Es enfocarme En probar las cosas Y yo creo que ya estuvo Más que bien probado Esto quedó Pesteado ¿Sí? Quedó con mil puntos Mil puntos Esta arma Está muy buena Y nos hicimos 5.1 millones Creo que estuvo bien Porque con el titán No hice nada Salté fue a la muerte Estuvo chido Ojo ¿Por qué quedé en primer lugar? Por las 9 kills Porque fui por una simple baliza ¿Sí? Déjame tus opiniones En los comentarios Este mapa Uff Aquella área que tiene la dragón Somos hermanos Casi que de armas Y déjame ver Si puedo hacer algo Yo por aquí Estas son armas Para mantener distancia Ojo con eso Lo único bueno Es que vamos a tener Distancia Para meterle Incluso con sigilo El dedo Me va a ayudar ¿Sí? Con anti sigilo Digamos que eso estuvo chido Aquí hay un Un bicharango De estos Déjame decir Salta para dónde Ok Salto para acá Ok Ahí le hicimos Buen daño Vamos a darle ahí Si lo matamos Uff Se salvó ¿Qué se hizo? Se devolvió Creo Déjame decir Podemos Hacer algo Nosotros Para que no nos roben La baliza ¿No? Este es el Bicharango S Así que No tengo mucho apuro De irme de aquí ¿No? Ya hay dos Que están Perdidos Ok Este va a venir por mí Ya mismo Ya Lo voy a dejar Que venga Ya se vino Ya se vino Ok 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 Controlado Domesticado Ese Ese Pay to win Quiero domesticado Ahí Sin ganas De volver A sacar Un chain low Y déjame ver Si puedo Domesticar A este man ¿No? Me salió Una Una locura De equipo De verdad Que es muy malo El equipo Que me salió Pero bueno Quiero probar Son las armas Realmente Ya lo demás Me da igual Ok Este man Va a hacer Que todo el mundo Se vaya De aquí Déjame ver Si se viene Para acá A pelear No puedo Estar En los dos Lados A la vez Lastimosamente No puedo Déjame decir Puedo darle A este Antes que se quede Sin sigilo Ah Yo tengo Antisigilo Bueno Yo tengo Antisigilo Déjame decir Puedo Limpiar Un poco La zona Porque ya Somos Dos o tres Pero creo Que vean El arma Porque las partidas Están saliendo Así O sea No es algo Que puedo Cambiar Yo No Queda muy Difícil Cambiar Esto Realmente Mira el daño El daño Es lo que nos Interesa A nosotros Medir Claro De repente Me quedo Sin munición Creo que es El lado Negativo Me quedo Sin munición Y si se siente Que necesitan Más Si se siente Obviamente Si se siente Ese aspecto Dame Si puedo Matar Este bicho Ok Muy buena Jugada Del Del Demeter Ahí se recuperó La vida Soy yo Contra todo Contra todo El equipo Enemigo No Este ni supo Quien lo mató Ya esto lo perdimos Gente Ni que haga yo Milagros Pero mira Las armas Están pegando fuerte Ojo Que están pegando fuerte Yo creo que Si vale la pena Me meto en el perfil Y digo así Denunciar Inactividad Pero yo no sé Si se fue el internet No sé que pasó O un hack Que lo botó Necesitamos un sistema Que detecte A las personas Que hacen esto Constantemente Pokémon Unite Lo tiene Y pierdes Tienes 100 puntos De actividad Tú Si pierdes Bajas 90 80 Ya no ganas Recompensas Si bajas 60 70 Ya no puedes Jugar Clasificatorias Y así vas Bajando Llega el momento Que no puedes jugar Partidas Jugador Contra jugador Creo que este juego Necesita esto urgente Porque esto está Fuera de control Fuzar De 600 metros Mi gente Déjamelo comentar Cómo la ves Aquí en el gameplay La ves Decente Que hace un daño decente La ves muy floja Ok Ahí está alguien Que quiere campear Una vez Está difícil Aparecer por allí Bueno Pero no tiene Pensé que iba a tener Ay papi Ay Vamos a probarlo Una vez It's a matter Ok Yo puse el escudo Porque pensé Que se me venía Alguien por ahí Pero no se me vino Nadie Bueno Al crisis Lo partió De una vez O sea El crisis Que iba a partir A alguien Y salió partido Como quien dice Y mira el daño Que estoy haciendo Está Está decente Creo que está Bastante decente Este lo tengo Como rompescudo Por si ustedes Me preguntan algo Lo tengo como rompescudo ¿No? Ok Déjame cargar Creo que hay Un Chen Low Me parece Lo voy a cargar Para darle así A estos manes Cuando rompan Cuando se saquen El escudo Ok Creo que hay alguien Que tiene Chen Low Voy a esperar Que aparezca por ahí Ojalá que no me mate Este Este es el que tiene Chen Low Ah loco Se fue para el carajo Pero va a ir por mí Va a ir por mí Yo que te lo digo Va a ir por mí ¿No? Ah loco Pensé que sí Pero no Ay míralo aquí ahora Uff Ah loco Se fue otra vez ¿Para dónde? Aquí ¿No? Bueno Yo me voy por aquí Tengo que me voy a terminar Matando ahorita Como un tonto Sin que me dé cuenta yo Déjame ver Tengo que hacer Muchos milagros Jugar bien Dale a estos manes Ir por balizas A ver Bueno Ahí se quedó corto Porque El Fafnick Cuando se coloca así Ya tiene más puntos De defensa ¿No? Ok Alguien ahí queda por Por Estamos bien A ver A ver este Listo Listo Ok No estamos mal Oso Está haciendo un daño decente Yo diría que está más que decente Para hacer armas tan Viejas Creo que está Funcionando muy bien Pero bueno Ya son gustos muy personales De cada quien Quizás No hacen el daño suficiente Como para hacer Competitivas Pero si Hacen un daño Decente Para anenear Si no te matan Puedes sacar Un buen Buen provecho ¿No? Déjame ver Si puedo Presionar aquí La baliza Esta A ver Se escondieron los dos Bueno Eso ya no es culpa mía Que las manos se esconden Uff Yo me escondo ahora Déjame ver Eso ¡Loco! ¿Tuviste eso? Ah Bueno Estuvo bien El arma estuvo muy bien Ya Esto que pasó Pues Un titán de estos De clan DD IOS PC Son No sé si son familia Pero son tremendos hackers Entonces First Si ahorita me matan El titán De un solo golpe Ni me voy a sorprender Ni voy a decir Ah Que fuerte Está Que pro Es un pro Bro Pro 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 No mames Pro mis nalgas ¿Dónde está el man? El man ya está Ya casi que Se hizo pupu Allá Este man también Lo partió Así que bueno Vamos a ver Si yo puedo partir A este No me disparó Pone una vez No sé si está intentando Matar a este A este otro titán Yo te voy a ser sincero No sé Pero vale No mames Loco Quedo aquí Alguien que me está Haciendo buen daño Yo creo que Me pusieron la marca De esta No estoy seguro No me puedo lanzar Para allá Porque Me van a Terminar matando ¿No? Hay dos titanes aquí Y el tipo de este Me está haciendo La marca A cada instante Vamos a ver Si puedo ayudar Aquí a este man O sea Yo no quería hacer Esto que hizo este man Lanzarme así A la muerte Como si El titán No No recibiese daño Eso nada más Lo hacen los de PC Y los de iOS Y de Android De clanes Top hackers Que se lanzan así Pensando que Somos tontos Y nadie Nadie se da cuenta Que están Hackeando el juego Estuvo muy bien El arma Tengo que admitir Que he quedado Sorprendido Porque hacen un daño Decente Y lo mejor Es que Para que sean Nerfeadas Es imposible ¿No? 3.7 3.3 Estuvo más que bien De verdad Que casi Que la partida Fue muy corta Pero Se sintió Que el daño Que hizo Fue un daño Decente Fue un daño Fue un daño